Bienvenidos, esta es una plática de la conferencia virtual de Software Guru y vamos a ver aquí cómo escribir pruebas sanitarias más amigables con AcerJ. Me presento, mi nombre es Eric Ríos, como mencionó Ivette, soy ingeniero de software senior en Nextiva. Tengo más de 8 años de experiencia trabajando sobre todo en desarrollo de backends y pues las tecnologías que usualmente manejo en el día a día, pues es Java, Maven, el framework de Spring con todos sus módulos, MongoDB, Nginx y Kafka. Bueno, esta es la agenda del día de hoy. Vamos a recordar un poco qué son las pruebas sanitarias. Vamos a recordar más cosas. Uy, dejé de ver las slides. Ahí está. Este, las pruebas sanitarias, que es JUnit, que es AcerJ y vamos a enfocarnos sobre todo en la demostración de cómo utilizarlas. Este, vamos a tener una recapitulación al final y una sección de preguntas y respuestas con todo lo que sea necesario o que tengan dudas y que sea necesario resolver. A ver, empecemos. Este, ¿qué son las pruebas sanitarias? Las pruebas sanitarias son un mecanismo para comprobar que algo que nosotros desarrollamos dentro de un sistema funciona bien. Usualmente lo que se hace, por ejemplo, en el caso de Java, es que nuestro código está organizado en clases y cada clase tiene ciertas funciones públicas que son expuestas. Entonces, esas funciones públicas se aíslan, ese es el pedazo de código fuente que vamos a probar y nosotros vamos a comprobar que su comportamiento es el correcto y el esperado dentro del desarrollo. Al hacer pruebas sanitarias, nos sirve como documentación, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, para demostrar que el sistema funciona correctamente. Y si es necesario en algún momento refactorizar el código que se tiene, teniendo ya realizadas las pruebas unitarias, tú puedes modificar fácilmente el código dentro de una función y al finalizar tus modificaciones puedes volver a ejecutar la prueba. Y si la prueba funciona bien, quiere decir que no has modificado el comportamiento del sistema, pero ya hiciste tu refactorización, por lo tanto ya no tienes tanto miedo de modificar el código. ¿Cómo se estructura una prueba unitaria? Usualmente se compone de tres partes. La primera parte es la organización, donde tú preparas el código para que pueda ser ejecutado con los requisitos que se desean probar. Si alguno de ustedes ha trabajado ya con pruebas unitarias en Java, recordarán un framework que se llama Moquito. Moquito sirve mucho para tener esta organización inicial. La actuación es la ejecución del método o función que se va a probar. Y finalmente tenemos las afirmaciones, donde se comprueba que los resultados obtenidos al ejecutar la función sean los esperados. Existe una forma de organizar los nombres de las pruebas, donde se utiliza un desarrollo orientado a comportamiento, behavior, drive, and development, donde se utilizan esas tres frases en inglés que están entre paréntesis. Given, when, then. Vamos a ver un poquito más de esto más adelante, pero pues digamos que les estoy sentando las bases de lo que vamos a utilizar. Pasando a las herramientas, vamos a empezar primero con JUnit. ¿Qué es JUnit? JUnit para nosotros es la plataforma y motor para ejecutar las pruebas. Nuestra plataforma permite automatizar la ejecución de las pruebas. Por ejemplo, si alguien está ya familiarizado, recordarán que nosotros tenemos un plugin de JUnit, e incluso Mavin Surfire, para poder automatizar la ejecución de pruebas cada vez que compilas un proyecto. Y aparte, este motor de pruebas nos permite escribir y ejecutar extensiones para probar otro tipo de escenarios con otro tipo de componentes. Entonces, eso es lo que nos brinda JUnit. Nos brinda la plataforma y nos brinda el motor. Y AcerJ es para nosotros una librería y un generador. AcerJ nos provee con un conjunto de afirmaciones fuertemente tipadas y muy específicas. Esta librería contiene afirmaciones para bastantes tipos de datos encontrados en el JDK. Léanse, por ejemplo, strings, tienes para listas, sets, hashmaps, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, AcerJ nos ofrece un generador para nosotros poder crear afirmaciones con nuestras propias clases de datos, ya sea datos que utilices, por ejemplo, con DTOs, que son objetos para transferir datos, o tus modelos de base de datos. Bueno, vamos a ir a la demostración. Vamos a dejar este slide unos 20 o 30 segundos para que quien sea que quiera ver o descargar el código, el cual lo voy a mostrar enseguida, pues puede acceder a él. El QR es para leerlo desde tu teléfono celular. Y pues ahí está la liga de GitHub en donde está el workshop de esta presentación. Para quien lo quiera ver, pues ahí está. Damos unos segunditos más para que no tengan ningún problemita en lo que encienden su teléfono. Abre la camarita. Y bueno, perfecto. Bueno, ahora voy a pasar a demostrar el código en el cual vamos a demostrar. Para esto les voy a convertir pantalla. Deben de poder verla pronto. Ahí está, perfecto. Bien, esta es la liga que les mostramos en GitHub, Erie, Garzeta de hacer workshop. Y aquí van a poder ver con este Readme los proyectos con los que están aquí. Aquí tengo dos proyectos. Un microservicio basado en contactos y un cliente de PokeApi como ejemplo. Voy a mostrar solamente este segundo. ¿Qué es la PokeApi? PokeApi es este sitio web que ya nos ofrece una API Resolve gratuita y que nos sirve para consultar datos de Pokémon. Como un disclaimer, Pokémon y los nombres de los Pokémon son marcas registradas de Nintendo. Y pues aquí hay unos ejemplitos de qué cosas pueden utilizar. Pero bueno, yo les voy a mostrar el proyecto. Yo ya lo tengo descargado aquí en mi máquina. Y voy a empezar demostrando, por ejemplo, cuál es la diferencia entre usar unas pruebas simples de JUnit y unas pruebas con AzureJ. Entonces, aquí en esta prueba van a ver, por ejemplo, aquí tengo un conjunto de pruebas donde yo tengo unas configuraciones iniciales. Son los datos que voy a probar. Un nombre de un Pokémon, de Dursa, el eslogan de Pokémon, What a Catch the Mall, y el código postal de Pueblo Paleta, que es 12345. Entonces, si yo ejecuto actualmente estas pruebas, todas van a funcionar. Deberían. Ahí está. Perfecto. Todas las pruebas están pasadas. ¿Qué pasa si en vez de Ted Dursa me equivoco de un osito y pongo otro oso que está, por ejemplo, ahorita en el cine? Entonces, si yo ejecuto esta prueba, va a notar que tenemos varias pruebas que fallan. Por ejemplo, esta prueba con JUnit, si nota, nos muestra este error. Pokémon name should be equal to Ted Dursa ignoring case. Esto, este mensaje, yo lo coloqué aquí, en esta prueba. Entonces, con JUnit, nosotros hicimos esta llamada a hacer true, que sería afirmar que sea verdadero que el nombre del Pokémon ignorando el case sea igual a Ted Dursa. pero no lo es. Entonces, si nosotros quitáramos este mensaje, nuestro error quedaría todavía más críptico. Esto es un problema que plaga a las afirmaciones que se utilizan por defecto que nos ofrece JUnit. Entonces, si vuelvo a correr esta prueba, realmente el log solo me va a decir si esto fue verdadero o falso, pero no te da mucho contexto de qué error está sucediendo exactamente en el código. Ahora, si dejo esta prueba exactamente igual, pero ahora probándolo con este método de hacer J, que es afirmar que el nombre del Pokémon es igual ignorando el case a Ted Dursa, si yo pruebo este método, si notan, este, hacer J ya nos da un mensaje que tiene más contexto. Nos dice que esperábamos a Ted Dursa, pero recibimos a un oso cocaínómano. Entonces, estas son de las primeras cosas que hacer J nos ayuda. No tenemos que escribir mensajes específicos por cada caso, sino que ya nos da mensajes por defectos que nos dan bastante contexto para poder saber qué está fallando cuando una prueba está saliendo mal. Voy a regresar la edición de código por acá. Voy a mostrarles otro más. Esto fue cambiar el nombre de aquí. Pokémon Slogan está por acá. El Pokémon Slogan aquí están las dos pruebas. Esta es otra de las ventajas que nos ofrece hacer J contra JUnit. Verán. Primero, aquí está este ejemplo con JUnit y aquí tienen un ejemplo de lo que les hablaba del Behavior Driven Development. Dado el eslogan de Pokémon, entonces contiene las palabras correctas. Es una forma de nombrar los métodos de pruebas para que el método de prueba sea entendible, incluso aunque no tengas el contexto realmente de un sistema. Entonces, aquí tengo yo tres afirmaciones en JUnit. Afirmar que sea verdadero que el Pokémon Slogan inicia con Gora. y aquí estoy poniendo el mensaje con el que voy a mostrar si existe un error. Igual, afirmar que sea verdadero que el Pokémon Slogan contiene la palabra Catch y afirmar que sea verdadero que el Pokémon Slogan termina con Demol. Entonces, si nos vamos a nosotros aquí a Sergey, van a ver que tenemos afirmar que y seguimos usando la misma palabra que arriba, afirmar que. No necesitamos cambiar de nombre de método. Entonces, afirmar que el Pokémon Slogan y algo muy bonito que tiene también a Sergey es que tiene un autocompletado. Este, si ustedes escriben un punto aquí en IntelliJ y presionan control espacio o esperan cierto tiempo específico, van a ver que nos ofrece muchos métodos. Es, es, está entre, es igual a, es mayor que, menor que, entonces contiene solamente dígitos, contiene solo espacios en blanco. A Sergey ya nos ofrece métodos específicos para hacer comprobaciones para strings. Contiene cierto patrón, contiene una subsecuencia. Entonces, si nosotros hacemos uso de estas autocompletado, pueden notar que realmente el código de AcerJ queda mucho más simple que simplemente utilizar lo que nos ofrece JUnit. Entonces, por ejemplo, si modifico este slogan, por acá, vamos a ponerlo así, simplemente, volvemos a correr toda nuestra suite, van a ver que van a fallar. Entonces, por ejemplo, este método que es el de AcerJ, dice que esperábamos que esta frase terminara con demod. Y si notan, este texto nos lo dijo sin que nosotros especificáramos algo específico. Simplemente con usar el método endswith ya nos puede generar este mensaje de error. cuando con nosotros con JUnit nos muestra el mensaje got a catch demol debe terminar con demol, pero eso es porque nosotros le dimos el mensaje que tiene que mostrar. Si no se lo damos, si borro esto y volvemos a ejecutar esta prueba, verán que perdemos el contexto. Ya no sabemos, solo vemos que se esperaba verdadero y algo fue falso, pero ya no nos dice qué, sino que nosotros tenemos que especificar en un formato, bueno, en un mensaje más bien, yo en este caso lo formateé con un método estático de string, que es format, si no lo hacemos perdemos el contexto y pues hacer un mensaje por cada prueba, por cada aserción que nosotros tengamos, pues no es algo muy bonito que hacer. Otro de los métodos que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es esto, si nosotros vamos a probar el código postal que tenga solamente dígitos y vamos a poner el caso de que solamente tenemos el código postal es de cinco dígitos para provincia en México, entonces si lo hiciéramos con JUnit tenemos dos aserciones, la primera tenemos que afirmar que sea verdadero que el código postal del pueblo paleta matches y empezamos a meter un regex porque no existe un método que nos verifique que solamente sean dígitos, en este caso nuestro regex está relativamente fácil de entender, pero pues ya nos empieza a complicar lo que estamos probando y aparte tenemos que afirmar que sean iguales tanto el 5 como la longitud del código postal de pueblo paleta y tenemos nuevamente un mensaje para que nos dé el contexto cuando si hacemos esto solamente con a ser j solamente tenemos que escribir algo como esto afirmar que el código postal de pueblo paleta contiene solamente dígitos y tiene un tamaño de 5 como lo ven está mucho más simple mucho más sencillo y no tenemos que escribir los mensajes para que nos den el contexto de qué está sucediendo bien ahora voy a mostrarles algo más quiero que pongan atención que en el pompadre tenemos por acá un plugin aquí está el plugin aquí está este plugin es un plugin de acerj y tiene un nombre un poquito largo acerj assertion generator maven plugin ¿qué es lo importante de este plugin? bueno necesitamos una dependencia assertion generator pero pues igual ustedes pueden ver este plugin declarado en el código que les compartimos en GitHub y lo pueden copiar libremente entonces este es un plugin que está declarado en el padre de este ejemplo de PokeApp y posteriormente van a ver que ya dentro del proyecto el PokeApp Client que es un submódulo que está aquí tiene este plugin te lo van a encontrar nuevamente aquí aquí está y aquí está ya la configuración de ejecución en el padre definimos solamente los números de versión aquí están y en este ya configuramos exactamente qué es lo que queremos que genere hacemos que nos ejecute la meta de generar afirmaciones y le configuramos que nos genere para un paquete de Java en específico este paquete de Java en específico es este com github eriguerz pokeapi punto dto que contiene este paquete si ya han trabajado con dto recordarán que un dto es un data transfer object y por ejemplo aquí está este por ejemplo esta clase de pokemon y este es nuestro dto porque está dentro de del paquete que está configurado com github eriguerz pokeapi dto que contiene este dto contiene todas las propiedades que nosotros vamos a recibir al consumir la api res que les mostré anteriormente pokeapi tiene el id el nombre la experiencia base el tamaño etc etc cosas muy particulares que me gusta utilizar en los dto utilizar la anotación data de un de una librería que se llama longbook esto nos permite generar varias cosas nos permite generar getters setters constructores con propiedades requeridas nos genera el método toString y nos genera los métodos equals en hashcode para evitar nosotros codificarlos a mano lo cual usualmente se necesita si necesitamos comparar por ejemplo objetos y necesitamos compararlos cuando estén dentro de listas o dentro de sets por esto me gusta utilizar mucho longbook ahora para hacer nuestros objetos inmutables si notan todas las propiedades son final es decir que ya no las podemos modificar una vez establecidas usualmente tenemos un builder un objeto con el cual nosotros podemos ir construyendo y finalmente la anotación jackson iset para que al utilizar jackson jackson es una librería que nos permite mapear desde un objeto java a json o xml y viceversa es decir deserializar de json o xml a un objeto java pues puede utilizar este builder que nosotros estamos creando aquí y no tengamos ningún problema en utilizar estas clases inmutables bueno ya que les mostré un deteo por ejemplo vamos a ir a una comparación ya utilizando nuestro generador entonces aquí yo tengo tres ejemplos tengo como quedaría unas pruebas con junits unas pruebas con hacer jcore lo que les había mostrado con los strings y unas pruebas con código ya generado voy a empezar con los de junits para empezar voy a mostrarles por ejemplo ¿qué sucede si aquí está el método dado un cliente de Pokémon cuando obtienes el Pokémon número 25 entonces espera a Pikachu entonces si notan este es lo que les había mencionado anteriormente given when then para nombrar los métodos en las pruebas entonces tenemos tenemos a Pikachu y tenemos estas pruebas en en este en junit entonces tenemos un afirmar que sea igual el nombre afirmar que sea igual la experiencia base afirmar que sea igual el peso afirmar que sea verdadero que contiene esta este stat entonces si notan este es más o menos como se trabaja con junit y aquí ya ni siquiera me molesté en escribir el mensaje si algo sale mal entonces porque ya de por sí esto se ve un poquito grande o fuerte ahora si nosotros nos vamos a lo que ya les mostré tenemos este mismo método dado un cliente de Pokémon cuando obtenemos el Pokémon número 25 entonces esperamos a Pikachu si notan aquí ya pueden recordar que tenemos el afirmar que afirmar que el nombre de Pikachu es igual a Pikachu afirmar que la experiencia base de Pikachu es igual a etcétera si notan esta es un poco más legible que esta manera porque se acerca un poco más a la gramática natural del lenguaje inglés pero esto puede simplificarse aún más cuando utilizamos las pruebas autogeneradas entonces si voy a mostrar la prueba autogenerada van a ver que aquí está dado un cliente de Pokémon cuando tienes el Pokémon número 25 entonces espera Pikachu tenemos la ejecución del método y la afirmación notan que ya está mucho más pequeña afirmar que Pikachu tiene el nombre Pikachu tiene la experiencia base 112 tiene peso 60 y tiene estos stats si lo notan ya estamos nosotros autocompletando aquí cada propiedad de nuestro DTO si hacemos un punto aquí ya van a salir esas excepciones tiene un ID tiene un nombre tiene experiencia base tiene habilidades no tiene habilidades tiene índices movimientos stats etcétera muchas cosas y estas cosas ya te las autogenera a Sergey con el plugin que les acabo de mostrar ¿cómo se ve esta clase? aquí está esta clase voy a ir hasta arriba y van a ver que esta clase ya está generada generada por el plugin que les mostramos y tiene ya los comentarios y tiene los métodos para revisar cada una de las cosas que nosotros podemos probar usando ese DTO y esta ustedes pueden crear si les tienen necesidad de hacer algún algunas pruebas específicas para un tipo de dato y que no es suficiente con las pruebas generadas ustedes fácilmente pueden utilizar una aserción como esta y construir las suyas propias este por ejemplo aquí si voy acá si voy aquí a donde están generadas si notan esto está dentro de la carpeta target llenaré de t-sources aquí están todas las clases para probar que ya nos generó nuestro nuestro plugin y entonces nosotros podemos tener pruebas mucho más específicas y ¿qué pasa si nosotros cambiamos por ejemplo este que en vez del Pokémon 25 traigamos a otro por ejemplo traigamos el 26 si con hacer j con el generado y con gayunits vamos a ver qué sucede perfectamos primero con gayunits ok aquí está esto está bien esperábamos a Pikachu llegó Raichu si nos vamos con hacer j con el core nos va a dar un mensaje muy similar de que esperábamos a Pikachu pero recibimos a Raichu y qué pasa cuando lo ejecutamos con una de nuestros ya generados aquí están si ejecutamos este van a notar algo ya más incluso más grande nos va a poner todo el objeto que nosotros estamos probando el Pokémon que nos llegó entonces dice esperando que el nombre de este Pokémon y nos muestra ya todas las propiedades que traía este objeto que son bastantísimas y voy a scrollear bastante esperaba que este objeto tuviera el nombre Pikachu pero fue Raichu entonces incluso utilizar estas pruebas generadas con DTOs nos sirve para incluso darnos aún más contexto de qué objeto estábamos probando y cuál fue la propiedad que nos falló entonces y ustedes no tuvieron que escribir ningún mensaje para poder tener todo este todo este contexto y pues bueno esto es prácticamente lo que les quería mostrar en modo de ejecución les recuerdo que esto era esta API porque api.co y que la liga para descargar el código para que ustedes puedan jugar puedan probarlo cambiar valores y ejecutar y ver las diferencias ya con calma ustedes pues pueden bajar el código que está aquí incluso aquí mismo pueden ver las slides de esta presentación por ahí deben encontrarse y pues bueno voy a regresar a las slides ya para empezar a cerrar esta presentación bien ahí está de nuevo la liga y pues bueno vamos a recapitular JUnit es lo que nosotros usamos como plataforma para automatizar extender y ejecutar pruebas contiene unas pruebas básicas por ejemplo el hacer equals hacer true hacer false que nos pueden servir como un inicio para pruebas pero para darnos más contexto o hacer mejores afirmaciones se nos quedan cortas cuando se nos queden cortas entonces podemos empezar utilizar el núcleo de hacer J donde puedes hacer pruebas unitarias con afirmaciones con tipos de datos del JDK con strings y trebles mapas listas etcétera y si ya pasaste a utilizar datos tipos de datos propios y necesitas todavía más contexto o quieres tener más contexto cuando una prueba falla puedes configurar el acer generator para generar pruebas sobre tus tipos de datos genera ya las afirmaciones que puedes utilizar fácilmente y pues básicamente esto es el resumen la recapitulación de esta presentación de esta presentación de esta Gracias.